Hola amigos, ¿cómo están? Gimnasia de la Plata derrotó 1 a 0 a Lanús en el estadio Juan Carmelo Cerillo, por la décima sexta fecha, por un hierro del arquero Lucas Acosta. A continuación vemos, el único gol del partido. Maximiliano Comba, anotó de cabeza, en la última jugada del partido, y con un blooper insólito del arquero Granato. ¡Gracias!